Creo que fue una victoria muy importante, creo que nosotros cuando vinimos a Cabelloneda teníamos que ganar y ganar, o tratar de hacer un buen partido y sacar el resultado. Yo creo que vino el gol muy rápido en el primer tiempo, y bueno, después creo que ellos empezaron a apretar y pudo haber venido el empate como vino, un tiro libre, y bueno, nosotros sabíamos que se podía dar vuelta a esto tratando de buscar, y bueno, en el segundo tiempo vino otra vez el gol, y eso nos tranquilizó un poco. Creo que al segundo tiempo, con la expulsión de Lorenzo, se nos complicó un poquito, y la del Diablo, pero creo que dentro de todo, tratamos de hacer todo lo posible para sacar adelante a San Lorenzo. Está volviendo al nivel de juego que tenía antes, está volviendo Totó, que es el que maneja el equipo, está volviendo Claudio Vivallo, que es el que complica toda la defensa, y bueno, gracias a ellos, este triunfo es por ellos. Y está volviendo Miele también, ¿van a hablar con él? Habrá que hablar ahora, ¿no? Yo creo que estos triunfos se festejan de una sola forma, abrazándose, porque la derrota duele, y yo considero, bueno, que este triunfo me hizo acordar mucho, porque uno se desequilibra mentalmente en la parte emocional, en un partido así, yo tuve uno o dos partidos, el de River Polonia, igual, exactamente igual, este, y también el de la primera rueda que hemos jugado contra Independiente, son partidos inolvidables en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cómo se dan los resultados en un momento dado, ¿no? Uno a cero, uno a uno, dos a uno, dos a dos, y en la hora 3-2, además, cómo se brindaron los dos equipos, tanto San Lorenzo Independiente, con once, con diez, con nueve, por eso son partidos que quedan en el recuerdo.